Es medianoche, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas noches. Cinco comunidades han eliminado ya todas sus restricciones o han anunciado sus intenciones de hacerlo en los próximos días. Desde este jueves, Extremadura suprime su semáforo COVID y se queda sin limitaciones horarias y diaforo. Y a partir del próximo lunes, Madrid pone fin a los límites de aforo en espacios interiores y al aire libre, Paula Jiménez. No tenemos esa información de nuestra compañera Paula Jiménez. Les contamos otros asuntos. Se cumplen justo 24 horas desde que la lava del volcán de Cumbre Vieja tocase el agua del Atlántico. En un día, junto a la Playa del Perdido, se ha formado un delta que alcanza ya el medio kilómetro de ancho. Los expertos tienen un ojo puesto en esa isla baja y el otro en el volcán. Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Español de Oceanografía del CSIC, permanece a bordo del buque Ramón Margalef, a pocos metros de esa superficie nueva de La Palma. Explicaba esta noche en el informativo 24 horas que pueden producirse derrumbes. Los asentamientos que pueden ser algunas veces frágiles y colapsar. Hay que tener en cuenta que también las pendientes en el talud son bastante pronunciadas. Las autoridades han decidido mantener el confinamiento de los barrios de Tazacorte a la espera de nuevos análisis de la calidad del aire, que de momento es buena. Y en las próximas horas van a decidir si se permite el acceso para regar las fincas agrícolas. Rubén Fernández, director técnico del Pevolca, en declaraciones a la RTVE Canaria. El confinamiento va a durar hasta que las condiciones de salubridad del aire sean las adecuadas para que los vecinos puedan moverse con total normalidad. Este jueves el Congreso debate y vota la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular contra la reforma de las pensiones que recupera su revalorización anual conforme al IPC. Y esta noche en Televisión Española el diputado de Más País, Íñigo Errejón, se anticipaba al resultado de la votación. Esa propuesta del Partido Popular no va a salir porque está en minoría, pero a mí me parece grave y me parece que revela una cierta falta de empatía. Creo que algunos dirigentes políticos de nuestro país se comportan con lo público como no querrían que nadie se comportara con ellos. Los diputados que mañana van a defender que las pensiones no suban como suben los precios, lo hacen porque tienen fondos de pensiones privados. Más asuntos. Las autoridades mexicanas han comunicado el hallazgo de un crematorio clandestino en Nuevo Laredo, Ciudad Fronteriza con Estados Unidos, sospechan que el crimen organizado lo utilizaba para calcinar a sus víctimas que haber salido. Se han encontrado teléfonos móviles, hachas o barriles en los que supuestamente se quemaba a estas personas. La policía cree que seguía operativo poco antes de descubrirse y lo vinculan al aumento de la rivalidad entre los cárteles que se dedican al contrabando de drogas en la frontera. Y en Ecuador el presidente Guillermo Lasso acaba de decretar el estado de excepción en todo el sistema penitenciario del país. Durante 60 días se suspenderán los derechos de libertad de reunión y de asociación después de la masacre de la penitenciaría del litoral que terminó con un centrar de fallecidos. Y esta noche en la jornada de Liga de Campeones el Barça de Ronald Koeman ha sufrido una nueva debacle ante el Benfica. Pablo Miranda, buenas noches. Por 3-0 ha caído el conjunto culé en el estadio de Daluz en Lisboa. Derrotas sin paliativos que deja al Barcelona en una situación muy comprometida como último clasificado de su grupo con cero puntos y con el futuro del técnico Ronald Koeman cada vez más en el aire. Sobre ello ha sido preguntado en los micrófonos de Movistar Plus. Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respondido por mis jugadores, por la actitud que tiene y los demás no sé. ¿Y por el club? No sé, no sé, no sé. Tampoco han ido mucho mejor las cosas para Villarreal y Sevilla. El conjunto hispalense ha empatado a uno en Alemania frente al Wolfsburgo gracias a un tanto de penalti, obra de Rakitic que ponía en la igualada. El Villarreal, por su parte, ha sido derrotado por el Manchester United de la forma más cruel. Con gol, el 2-1 en el último minuto, obra de Cristiano. Después de adelantarse en el marcador, el Villarreal con tanto de Paco Alcácer. De momento es todo. A continuación sigue Gente Despierta con Alfredo Menéndez. Recuerden que pueden ampliar estas y otras noticias en rtube.es. Radio Nacional de España. La que quieres.